65 millones de años nos separan de los dinosaurios y solo 22 de la primera película Pero en este poco tiempo la evolución en el cine y en nuestra sociedad bien merecen una nueva entrega Hace 15 años no sabíamos lo que era Google, nos explica Chris Pratt, uno de los protagonistas El mundo ha cambiado mucho en poco tiempo Esta es una historia muy relevante ahora Ha cambiado la tecnología genética, nos asegura Chris Pratt, Dallas Howard Y antes los científicos trabajaban para los gobiernos o universidades Ahora el poder lo tienen las compañías privadas El primer híbrido modificado genéticamente es una realidad Pues en esta nueva entrega hay un nuevo parque donde el hombre, con el fin de ganar dinero, vuelve a jugar a ser dios ¿Os habéis inventado un dinosaurio nuevo? No es una buena idea Hawái y Nueva Orleans han sido los escenarios de un rodaje Donde como nos enseñan se cuida hasta el más mínimo detalle Desde vehículos creados es proceso para la película Hasta todo lo que usan sus personajes Me siento como un general de generales Tengo a centenares de gente brillante trabajando conmigo Nos asegura Colin Trevorrow, el guionista y director En estudios tan salvajes como este de Nueva Orleans Ha vuelto a la vida la saga de dinosaurios más famosa de la historia del cine Jurassic World vuelve a mezclar efectos visuales espectaculares y muchas aventuras Con el sello de Steven Spielberg Mata por placer Jurassic World se estrena el 12 de junio Si funciona bien en taquilla, más que previsible No se descarta una nueva tirondía cargada de dinosaurios Iremos a por él con todo lo que tenemos